¿Vale, hermano? ¿Llegó a dónde? ¿Dónde le llené? Ahí, tranquilo. En las noches le dije, tranquilo. Pero tu padre también te hace eso. Llegué. Ajá. Llegué ahí a la casa despacito. Llegué. Y voló ahí el día. Todas las noches no está volviendo. Fíjate que es cierto que este duro viajando vos. O a Nayeli, ¿qué no está viajando? A la abuela. A la abuela que a mí esta ya. A la abuela, a la abuela. Si este nunca ha puesto un pie en mi casa. No, si él le está diciendo eso. Que yo estaba haciendo pasar. Llegué, andaba así, despacito. Y ya estaría. Y de repente sale. Sale el pollo con la mano para invertirlo. Y me tiró el pollo. Abuela, ve que mandaron un mensaje. A ver quién andaba ahí. Yo era el marita que andaba pidiendo ahí. Yo era el anano. A ver qué quería el anano. A ver qué quería el anano. A ver qué quería el anano. Y yo era 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 el anano. Y es cierto porque esa noche dijiste vos que no habías podido dormir. No, 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 no. Y después cuando me vine agarré una piedra así. Y vengo yo. Y yo era el anano. Y yo era el anano. ¿Qué es el chiste? O sea, para que veas que te voy a viciar vieja. No, no, y al final por qué no le tocaste la puerta pues y entraste o algo. Porque me podía jalar y me podía enfriar. Oye, que ella me fue a viciar y dice, ¿qué viste vos? Ah, 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 ah. Y yo era el anano en el anano. Oye lo que dijo la Jessica. Apagada te deja en la boca. No me viste con el gran puro. ¿Cómo te va a ver? Dijo la Jessica. Ahí estaba la luz apagada. Para saber. Por qué gran puro la boca tenía. O quizás por eso que le hacías vos. Pero no me tocieron. Este vas también tocieron. el puro, el puro, el puro quizás te ve hasta adentro el puro hasta aquí o se te vea trabado o se te vea destrabado del puro tiene la, 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 como se llama una cosita que parecen pelitos como se llama la, la, la que es lo que lleva el puro pues vos tabaco, tabaco pero lleva como rajita pa, quizás te vea trabado ajá, como pelitos te vea trabado quizás vamos a traerlo pues, no tienes ahí en la casa por rollo pues si por eso cuando cuando ajá, por eso cuando viene la moto viene con la gran alpina atrás en Izalco ahí va pero en Izalco venden todo eso y ahí practican todo eso pero dentro del mercado hay un juez que construye todo eso ah, ¿es dentro del mercado? sí pues la está la vela, está la vela negra y te hacen el trabajo también, no solo ahí yo lo hago ¿ladi? no, ahí lo hacen también si uno quiere ir ajá ah, pues la ahí cuando hemos comprado todas las cosas todas esas cosas las venden ahí sí, ahí ah, no en la plaza a nadie le pude conseguir un perfume todas las especias empiezan a ver las especias y el vejo que quiero que me despecen oiga, Julio no sabe casi 10 dólares vale dice jajajaja ¿qué es lo que va a que lo ajá, de ese y a las locas por ahí de la paja con razón Johanna sí y 10 dólares vale el perfume ese adiós yo no sabía qué vale Mónica pero dejaste todas todas con él ajá entonces ya hasta vos hombre mira el perfume cuando te lo echas papito te digo que te cae en pura garza ¿qué estás haciendo? ¿sabes qué también? bueno es que eso quiere decir que ¿sabes qué también? no, no si anda con vómito esta bicha ¿qué quiere decir eso? el perfume que vende para llamar a la vieja a la vieja mire también para llamar a la vieja tienen que el pico de mapache pico de mapache hey gladi entonces no hubiera apuntado tu mico el pico de mapache pero ha hecho pisto con eso quiero publicar algo dale ahí están los inscriptores vamos a ser papá felicidades otra botella de vino esta vieja que es vieja que ha tenido tocarle la panza y le brindan pero ¿quién lo va a tener ahí? me traicionaste no lo cuadro un montón de lombrices que anda mirale la espalda de vos que sos mujer vieja de experiencia yo estoy preñada de huela y esta vieja que tiene más si es que esta vieja apenas tiene 15 días otra vez tres meses cuando vino Giovanni y ella apenas 15 días para no estoy embarazada hay pobrecito de donde venden camisa testa que anda camisa del barça siempre este como llama el nombre la rafa ese cabal si 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 en serio yo 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 me puse me puse yo porque fíjate que dijéramos que fue cuando fuimos al bmt pero no creo que allí pudo haberse hecho eso no ahí no va a poco a poco no pero cuando fuimos allá si cuando estuvimos ahí pero no ahí no se puede venga monta la tiraste y viene la cabeza será que no lo siento y presta el carro para eso vea viejas negras yo no lo siento no me hable eso venga venga presta el carro para eso si mira pues venga un buen a ver no alquilaste vas para allá para la cañada reciba no Kevin sabe para donde Kevin el león y todavía me gasté uno o dos tres ¿cuánto vale normalmente? tres pesos tres pesos tres dólares y regate ya dos dólares y lo dejan a dos dólares la ventana que es escama de cemento cuelga usted puede brincar así mire con naranja no le chisna 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 o sea que fuera una con mamá va va fuera una con mamá una con mamá con hija con hija con hija con hija ajá sería una con hija una mujer con una adolescente con una hija o un hijo con hija muy malo bien bien decían dígale anano yo manitensión hacer hacer me cargo yo no soy manitensión hacer 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 acercado allá lo voy a ir a la cabeza bajas y los bajos ella te hizo a mí no me ha dicho ya yo no me he dicho sonando me ha dicho de que voy a peñar ya no no dijo no y además que ya fue la que dijo que no viene ganando ni de julio que era de voto dijo ella vaya bueno me quita de gran cargo de encima bonito no en el comente no camarón está cala la fuerza esta bicha no es que ella tiene que confesar ya dijimos que ya ya sabe a las 7 las 7 vaya entonces es de la chuleta después y y a muerte al labio porque ella sabe de quién es, mira, mira, puede que sea millo o de julio o de aquel de abajo o de chuleta a de no tiene edad para tener hijos todavía no imaginate si voy a estar embarazada ¿Qué va a hacer de vos a los 16 años que tenés ya conmigo? Mira, estas dos bichas son cosas, mira, algo se sabe en ellas dos. Esta bicha tiene una cara de que... ¿Por qué esta bicha no sabe? Mentira, bicha. Es que no es cierto, las dos no creemos cosas, pero no nos vamos a andar divulgando, ¿no? Y como si lo hacemos nosotros, porque vamos a andar divulgando las cosas. Es que no se trata de eso, yo le estoy diciendo que todavía no tienen edad para andar en esas cosas. Imagínate a los 16 años con un niño ya. Pero cuando a aquellos les... Pues sí, por eso, pero no paro, está en la bolsa del topo, yo dejo nada, ¿no? Yo dejo, pues peor lo que está rompido, ¿verdad? Vejiga también puede, vaya. Si está rompido, es mala suerte, ¿verdad? Manutención lleva. Ah, manutención lleva. Es algo muy... que se diga, ¿verdad? A la Jessica tiene una sonrisita que quiere soltarnos algo, ¿verdad? Salud a mis niños, aunque sea en julio y luego voy a hacer cargo yo. Y de nombre de julio, ¿por qué? No, de nombre lo voy a poner... Jorge. Tres... no, tres toros lo voy a poner. Es que pues sí, es millo de julio y aquel otro. Ahí está. Es que sí está, bicha. A ver, el hecho que tenga la gomita, no quiere decir que yo lo pones. A veces una gomita por muchas cosas no lo pones. ¿Por qué has probado algo? Tal vez que no te ha gustado. La tortilla esa quizás no te gustó mucho. Algo que no le ha caído. Todas las cosas que en el tabaco aquí han sido ricas para mí. Así que yo... Y por lo que es... O sea, que el pastel, la tortilla con eso... ¿Qué más has comido ahora? Creo que me hizo daño. ¿Qué más has comido ahora? No, es un poquito de vino. Ah, el vino fue. Ah, pues sí, no está preñada, bicha. Conclusión. Esa panza no todavía... No ha probado eso, bá. Ah, grande. ¿Y qué? Lo que... ¿Vaya? Mira, a la 10 y va a estar apagado. Eso, explica, mira. ¿Qué no ha probado? ¿Qué quiere decirnos algo? No puede decir algo. ¿Qué quiere decir usted? No, no, capa. Tiene quieta, está dicha. Ajá. Tiene quieta. La monica la tiró de cabeza. Lea el tal. Díganos, díganos. Díganos de quién es. ¿Qué es de sus pecados? Yo soy una tumba. Ahí está el sacerdote. No, no, hija. Ella no nos va a decir. Ah, sí, vos. Hola. Espera, hasta la tumba más enterrada es el capa. Ah, el padre. ¿En serio? No, hablando de la cabal. Hasta la del papa. Así te lo digo. A veces uno, como una de bichas, solo va a hacer las cosas y ni cuenta, o sea, cuando uno las está haciendo. Va, digamos, uno mete la pata, va. Y obviamente uno no todo por eso, por meter la pata y por eso el bicho va a dejar al bichito solo para hacer. No, es que no estamos hablando de eso, bicha. No, o sea, es mi simple opinión por al ver que usted dice que a los 16 años y como sabe, las bichas como somos ahora, va. O sea, hacemos las cosas nomás por hacerlas y no sabemos pensar en lo que no va a hacer. No, es que la mayoría de bichas, las bichas las socan, va. Así como la Jenny, por ejemplo, que la socó. ¡Jenny! ¿La sabe? ¿La socaste? No, es que no estamos hablando de eso, sino que es lo difícil que se vuelve a la vida después que tienen ya un niño. No es que estamos diciendo que lo va a ir a tirar ni nada de eso, va. No, mi opinión. Ni a regalarlo ni nada de eso. O sea, la socaría sí, pero miráte, así como somos vos con tu modo loco, desmadroso y toda la cosa. Y miráte con un niño ya, ya tu cargo, que sea tuyo. Pero, fíjese. Imagínate. Tal vez por el niño. Agarre, algunas mujeres maduran también con eso. Pero te digo. Y otras no. Porque mire la... Yo te digo que la locura vuelve diferente porque a través de eso puede madurar. Exactamente. Y el viene ahí, yo siento que se ha madurado con eso. Ya lo vamos. Yo creo que se pudrió, hijo. Bueno, muchachos, sigamos con la receta, a ver cómo vamos por ahí con la sirena.